Liberar, liberar al camino por luchar, liberar, liberar al camino por luchar. Liberar, liberar al camino por luchar. ¿Ustedes quieren una rutina? ¡No! ¡Vámonos! 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 Lle limpio, cuando ha populationia nunca기amososa. ¿Lle minions, Bang! Ana Cate, Cristóbal García, Jorge López. Bueno, nosotros adentro vimos a gente que venía esposada y con las manos moradas acá porque la apretaban mucho y de hecho cuando se la sacaron aún se la apretaban.